climatológica. En este momento en Ciudad Juárez con un cielo totalmente despejado, vamos llegando ya a una temperatura de treinta y tres grados centígrados y la velocidad del vento manteniéndose bastante ligera, alcanzando apenas dos kilómetros por hora, una velocidad bastante ligera y esta se mantendrá el resto de la tarde del día de hoy, se mantendrán velocidades mayormente entre diez y quince kilómetros por hora. Estaremos llegando a nuestra temperatura máxima del día para hoy, que será de treinta y seis grados centígrados, una tarde bastante cálida la que nos espera este día, esta tarde y bueno, estas condiciones continuarán manteniéndose así bastante cálidas el resto de esta tarde y noche por la mañana, también se presentaron condiciones bastante cálidas, se llegó hasta las veinte grados centígrados, que esa fue nuestra temperatura mínima para el día de hoy y estas condiciones continúan para los próximos tres días, continuaremos con temperaturas bastante cálidas el día de mañana viernes, una temperatura máxima de treinta y ocho grados centígrados, una mínima de veintiuno y la velocidad del viento se estará manteniendo de diez a quince kilómetros por hora. Este próximo sábado continuamos con un poco de presencia de nubosidad en nuestro cielo y alcanzando una máxima de treinta y nueve grados centígrados, una mínima que estará descendiendo a los veintidós grados y la velocidad del viento, bueno, afortunadamente continúa manteniéndose de ligera a moderada, entre quince y veinticinco kilómetros por hora. Este próximo domingo, domingo familiar, el cielo totalmente despejado, máxima de treinta y ocho grados centígrados y una mínima de veinte grados centígrados. En cuanto a la velocidad del viento, continuará manteniéndose de ligera moderada, entre quince y veinticinco kilómetros por hora. Así que, en general, bueno, continuaremos con condiciones muy, muy cálidas. Usted en casita debe tomar sus precauciones ante estas altas temperaturas. Recuerde, es muy importante mantenernos muy bien hidratados y ante los cielos totalmente despejados, bueno, es muy importante proteger nuestra piel, no exponernos por periodos muy largos de tiempo a la luz solar y en caso de salir de casita, bueno, pues hacerlo utilizando bloqueador solar. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención.